¿Cuánto sirven las peticiones formales que se hicieron por todos los sectores? Recibimos en total 733 mil millones de pesos de peticiones, más de 21 mil peticiones individuales por este monto. Este monto que ha sido ya analizado por las diferentes comisiones ordinarias. Recibimos de las comisiones ordinarias sectoriales 33 opiniones sobre el proyecto de presupuesto que nos dio el Ejecutivo y las comisiones proponen ampliaciones que en su conjunto suman 265 mil millones de pesos. Ese es el insumo, esa es la materia con la que a partir de ahora está ya trabajando la comisión de presupuesto con los grupos de trabajo que para ellos han sido conformados y por este motivo, y tomando en cuenta que el plazo constitucional está ya muy cercano, pero estamos a 10 días del plazo constitucional para aprobación del presupuesto, es que nos hemos declarado a partir de este momento en sesión permanente. Diputado, ¿10 días son suficientes precisamente para procesar todas estas peticiones y tener listo el presupuesto, sobre todo tomando en cuenta que se prevé que el juez se haya puesto? Bueno, 10 días serían por supuesto insuficientes, pero venimos trabajando no a partir de este momento. La comisión viene trabajando desde hace meses en este propósito. Hoy, por ejemplo, se presentó un análisis muy puntual de seguimiento del gasto 2010, el cual arroja recomendaciones muy puntuales para el nuevo presupuesto 2011. Y hemos también realizado 36 reuniones de trabajo a partir de que llegó el presupuesto de... A partir de que llegó el presupuesto de regresos del proyecto del Ejecutivo, hemos ya realizado 36 reuniones de trabajo. Por supuesto, el trabajo de los próximos 10 días será muy intenso, pero la comisión ha venido trabajando con orden, con método, y estoy convencido que podremos alcanzar primero lo más importante, que es un buen presupuesto, un presupuesto en acuerdo entre todos los grupos parlamentarios, y por supuesto en tiempo y forma. ¿La bolsa de presupuesto austero en gasto corriente? Perdón. ¿El presupuesto austero en gasto corriente? Tiene que ser un presupuesto austero en gasto corriente. El PRI, mi partido, lo hemos señalado con toda claridad, una de nuestras grandes prioridades es que el dinero se ocupe en gastos de inversión prioritariamente y no en gasto corriente. No estamos de acuerdo con la asignación que ha hecho la Secretaría de Hacienda de privilegiar el gasto corriente, el gasto burocrático del gobierno, castigando severamente diversas partidas de inversión. Por ejemplo, en materia de carretera, que es uno de los rubros, por cierto, de mayor demanda presupuestal, la iniciativa del Ejecutivo lo castiga con una reducción del 20%. Esto creemos que es inoportuno, porque la inversión pública es una herramienta para el crecimiento económico, pero además es privar al país de una oportunidad de desarrollo. Y lo mismo podemos decir en agua potable, lo mismo podemos decir en infraestructura de salud, en infraestructura educativa. Tenemos que dedicar más recursos a la infraestructura en general y lo vamos a hacer. ¿De cuánto es la demanda del ramo? ¿De cuánto es el gasto de la bolsa a repartir? Está por definirse, es una de las tareas que tendrá que definir la Comisión de Presupuestos en los próximos días. Estamos trabajando en ello. Ya tenemos lo que aporta la ley de ingresos, que en términos netos son aproximadamente 57 mil millones de pesos, pero tendremos que generar también una bolsa a partir de recortes de gasto corriente para privilegiar el gasto de inversión. ¿Por otra cantidad igual sería posible? Estamos trabajando en ello. Sería prematuro aventurar una cifra. Es una decisión que tendrá que tomar la Comisión en su conjunto. Estamos hablando de 42 diputados de todos los grupos parlamentarios y ese será nuestro trabajo en los próximos días a partir de los grupos de trabajo que hemos definido con anticipación para este propósito. ¿La demanda del ramo carretero cuánto es? La demanda del ramo carretero es de una tercera parte. Es decir, de los más de 730 mil millones de pesos que tenemos de propuestas, de ampliación por parte de municipios, de estados, de los propios diputados, uno de cada tres pesos corresponde al rubro carretero. ¿En gasto? Los siguientes rubros, el siguiente en importancia es el gasto en recursos hidráulicos con casi el 12% de las peticiones, seguidos por educación, salud y por cierto también por pavimentación por parte de los municipios. Estamos entregando un boletín de prensa con todas estas cifras para que ustedes las tengan muy a la mano y además copia de los documentos que acabamos de entregar estarán a disposición de ustedes en los minutos. ¿Las prioridades para el PRI cuáles son, diputado? Las prioridades para el PRI, el PRI lo que busca es crecimiento económico. Creemos que la manera de lograr crecimiento económico es detonando infraestructura productiva para el país. Vamos por un presupuesto en obras públicas, en cosas que realmente le importan a la gente porque al final de cuentas el presupuesto que estamos aquí asignando no es el presupuesto del gobierno, es el dinero de la gente y tiene que estar en las prioridades de la gente. Educación, salud, por supuesto infraestructura carretera y también debo decirlo, seguridad pública. El PRI va también por una ampliación a los rubros de seguridad pública, no solamente en la Secretaría de Seguridad Pública sino también en las Fuerzas Armadas que ahora tienen un trabajo distinto al que hacían antes y también a nivel municipal y estatal. ¿El gobierno federal propuso un...? Al contrario, el fondo de reconstrucción es uno de los rubros más importantes para este presupuesto. Es un fondo de reconstrucción que se constituirá con recursos adicionales a los previstos en esta reasignación por un monto ya acordado con el gobierno federal y con los grupos parlamentarios por un total de 55 mil millones de pesos. Ese fondo será una realidad, es una propuesta del PRI que ha sido adoptada por todos los grupos parlamentarios y es un acuerdo con el gobierno federal. ¿El gobierno federal propuso algún aumento en el gasto corriente para este comparado con el antiguo? Si comparamos el presupuesto de gasto programable, el presupuesto de gasto corriente según la propuesta de Hacienda crecería en términos reales, es decir, por arriba de la inflación crecería alrededor de 2%. En cambio, el gasto de inversión, es decir, la obra pública, caería. Si dejamos el presupuesto como nos lo mandó la Secretaría de Hacienda, tendríamos más gasto corriente y la Cámara de Diputados logrará un acuerdo muy importante para que esto no ocurra. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.